La raza dúo argentino fue creada a mediados de la década del 1920 por un adolescente que no solo tuvo la visión del perro de caza mayor definitivo que saltaba a través de los amplios pastizales de Argentina en busca de jabalíes y pumas, sino que sea infaliblemente firme y valiente y que también sea lo suficientemente atlético como para rastrear a su presa, lo suficientemente ágil para esquivar los colmillos y garras y lo suficientemente poderoso como para defenderse de una lucha contra los enemigos a muerte El doctor Nores Martínez cruzó varias razas con el implacable perro de pelea cordobés en un esfuerzo por darle los rasgos faltantes que lo convertirían en un cazador sin igual y un perro de carga eficaz El pointer mejoró la capacidad de rastreo mientras que el gran danés agregó altura El bull terrier contribuyó con la bata blanca que se ha convertido en el sello distintivo de la raza Otra raza blanca fue el raro mastín de los Pirineos que colaboró con un temperamento firme y tranquilo mientras que el boxer dio más manejabilidad así como agilidad Las mandíbulas poderosas la proporcionaron los bulldogs Así que podemos ver que el dobo argentino es un poderoso perro y la verdad uno de los favoritos y más populares del mundo por su temperamento, su fuerza, su agilidad y su valentía Capaz de cazar jabalíes adultos muy poderosos con sus colmillos La verdad que es un perro poderoso, un gladiador El gran dobo argentino La verdad que es un perro poderoso Gracias.